¿Qué tanto debe ilusionarnos el inicio de la era Martino? Creo que nos va a confundir más. ¿Por qué? Porque tenemos en México la teoría, a mi gusto equivocada, de que el entrenador es la diferencia entre llegar más lejos o no llegar más lejos. Perdemos siempre la perspectiva de que el verdadero talento y potencial de una selección, como cualquier equipo, está en sus jugadores. Y hoy no tenemos los mejores jugadores del mundo como para competir contra las potencias del mundo, contra las que queremos ganar los partidos importantes. Lo que haga Martino será muy bueno y siempre contribuye que un entrenador tenga su talento y lo aporte. Pero realmente, con Martino, el potencial de la selección se va a incrementar tanto como para pensar que él es la diferencia. Yo estoy convencido de que no es así. El problema de la selección no es un problema de entrenador. Es un entrenador complementado con una plantilla que hoy no tiene jugadores de élite y que tarde o temprano va a volver al mismo nivel y al mismo promedio. Sin mejores jugadores no importa mucho quién nos dirija. ¿Usted qué opina? Vamos a platicarlo en esta publicación. Estoy en Stadium 12, el Museo del Deporte convertido en Sports Bar, para invitarle a dos promociones sensacionales. De lunes a viernes, la hora feliz de 4 a 7. Gran variedad de bebidas incluidas en esta promoción. Y los sábados, de 12 del mediodía a 4 de la tarde, es el sábado botanero. Usted venga a disfrutar de su bebida favorita y Stadium 12 le pone en la mesa una botana deliciosa por cuenta de la casa. Lo esperamos. ¿Sabe dónde estamos? En Paseo de las Américas, en Contra y la Silla, en Plaza Lencino. Tercer piso, área de terraza y restaurante. El mejor ambiente, gran variedad de bebidas, los mejores platillos. Ven a Stadium 12 y vívelo como en el estadio. El mejor ambiente, gran variedad de bebidas, los mejores platillos.